...hace seis años vimos que había que apoyar el deporte femenino... ...y hoy estamos viendo esta maravilla de premios... ...las emociones que hemos visto todos, que hemos sentido... ...por la alegría de lo que poco que cuesta hacer felices a la gente. Bienvenidos a esta tercera edición de los premios Iberdrola Supera... ...el premio Iberdrola Supera Social es para Club Terremo Algecidas. Piensas en lo que va a suponer poder hacer esto de forma habitual... ...el verlas reír, el verlas felices... ...es la superación de las secuelas que les quedan después de... ...del tratamiento del cáncer de mama. El premio Iberdrola Supera Salud Mental es para... ...entrena tus alas de A Fit by Amparo Foil. La importancia que tiene que se haya dado luz desde Iberdrola Supera... ...a la categoría de Salud Mental va a cambiarle la vida a muchos chavales... ...incluidos a muchos deportistas que pueden decir... ...ey, que estoy aquí y no puedo más. Y eso, bueno, tengo el corazón así de grande ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es una entre tantas, es muy complicado... ...pero cuando ves la alegría con la que acogen el premio... ...las cosidades que se abren, los sueños que de alguna manera... ...ponemos en marcha con ese apoyo económico por parte de Iberdrola... ...de verdad que es muy agradecido ser para esos premios. El premio Iberdrola Supera Inclusión es para... ...capaces de todo, del Club Deportivo de Likia. Es un honor. Cuando nosotros queremos conseguir algo y luchamos por conseguir algo... ...ganamos muchas papeletas de poder conseguirlo. El premio Iberdrola Supera Base es para... ...impulso del deporte femenino en patines del Club de Guecho y Rizal. Es un día precioso, un día inolvidable para toda la familia Iberdrola... ...de ver cómo podemos hacer felices a personas... ...que están dedicando lo mejor de sus vidas... ...para intentar hacer algo que muchas veces la sociedad... ...no se había acordado de ello. Los premios Supera son ilusión, impulso, generosidad, igualdad... ...es brutal, es brutal. ¡Uy, chao! ¡Ganada el premio Supera!